Tiquita, 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 boom, tiquita, 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 boom Mis queridos amigos, feliz jueves, estamos super felices por todo lo que está pasando en nuestro canal de YouTube Muchísimas gracias a las más de 150 personas que llegaron ayer a nuestra conferencia motivacional Estamos muy felices, gracias para todas las personas que llegaron de aquí del YouTube Que llegaron y que estuvieron ahí por más de 3 horas escuchándonos, la verdad estamos muy contentos Pero bueno mis queridos amigos, antes de comenzar con los mitotes del mundo del espectáculo Quiero decirles que este segmento del cirujano de las estrellas es presentado por mis amigos de Bella al Natural Bella al Natural es unos productos que está revolucionando en la industria de la belleza y la salud Si quieres tener una belleza buena y quieres lucir radiante como una estrella tienes que visitar Bella al Natural Y si quieres tener una salud sana tienes que probar los productos de Bella al Natural Tienen la moringa, tienen la sábila, tienen un producto increíble para los riñones Que ya después yo daré una noticia espectacular con esos productos que casi estamos ya a punto de dar la noticia Así que por favor vayan y visiten a nuestros amigos de Bella al Natural Si tienes algún problema de riñón, compra el riñón sano para que no tengas ningún problema de riñón Está la moringa, hay muchos productos espectaculares de Bella al Natural Pero bueno mis queridos amigos, vamos a empezar con el mitote A lo que te truje chencha, para lo que es este canal, para lo que es este segmento del cirujano de las estrellas Me tengo que ir rapidito a entrevistar a Key del Castillo porque Key del Castillo me está esperando Con una entrevista de primera mano Les cuento, sigue el mitote, sigue la controversia, sigue esta mequetrefe le voy a decir Este stripper que de stripper salió a ser famosa y ya se creó una gran modelo Y sigue y sigue y sigue molestando y sigue dándole y sigue dándole duro a nuestro querido Lorenzo Méndez y a Chiqui Rivera Mira Claudia Galván, detente, vive tu vida, dedícate a tus productos, dedícate a tu línea Dedícate a vender tus cositas por internet, dedícate a hacer lo que tengas que hacer Deja en paz a Chiquis y a Lorenzo Ya te colgaste mucho de la fama de ellos Nosotros sabemos quién eres tú por Chiqui Rivera Eso es lo mismo que pasa con Jesús Mendoza Nosotros sabemos quién es Jesús Mendoza Porque anduvo con Mayeli Rivera Entonces, si ya te dieron la fama que merecías, si ya te dieron la fama que necesitabas Si ya te dieron pantalla, la pantalla que te tenían que dar Dedícate a trabajar, aprovecha eso Aprovecha a trabajar limpiamente A trabajar con tus joyas, con tus líneas, con tu website donde le cobras a tus fanáticos para que vean tus tonterías Dedícate a eso, Claudia En la vida tú no puedes ir sacando ventaja de todo mundo Porque el universo te va a cobrar, el universo no se va a quedar con nada Ahorita tú crees que le estás haciendo daño a ellos Y te ríes y te picas la piel porque dices Ay, yo les estoy haciendo la vida imposible ¿Y qué sientan? Claudia, te tengo una mala noticia La única que te estás haciendo daño Y la única que te estás complicando y te estás amargando la vida Eres tú Porque te estás agarrando karma con el universo Porque Chiquis ni en cuenta Chiquis está triunfando Chiquis está enfocado en su carrera Chiquis está para lo grande No pierdas tu tiempo en querer seguir poniendo demandas y demandas y demandas y más demandas Les voy a pasar una información tal cual que acaba de revelar el portaje La Botana Dice A Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no los dejan vivir en paz su amor Dice La ex pareja de Méndez acaba de iniciar una demanda contra el cantante Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera parece que no pueden descansar de los ataques de la ex vocal De la ex Claudia Galván Ya que acaba de presentar una demanda en contra de su ex Galván presentó una demanda en corte del El Paso, Texas Ya que el cantante es acusado de no haber depositado la pensión alimenticia de la hija que procesó con el stripper Méndez se presentó ante un juez El Pasado a donde acudió también Chiquis Ya que ambos fueron citados por la denuncia que ambos presentaron En contra de Claudia Galván Por la difamación se aprovechó la presencia de Lorenzo en el lugar para entregarle el citatorio Referente a la nueva demanda que enfrenta por falta de pago de pensión alimenticia Tanto Chiquis como Lorenzo están en esta espera de la decisión del juez Quien determinará si Galván cometió el delito de difamación en su contra Y de ser así esperar también la sentencia que se dicte Y la cantidad con la que la bailarina exótica deberá pagarles Deberá darles una lana, una plata Por la demanda que pasó Por la demanda que está haciendo Claudia Galván Les explico, Claudia Galván interpuso una demanda No, primero Chiquis Y Lorenzo demandó Primero Chiquis demandó a Claudia por difamación Porque estaba atacándola mucho en las redes sociales Le decía muchas cosas Y la ofendía y todo Y después Lorenzo también la demandó Después ella pone otra contrademanda A Lorenzo y a Chiquis Pero recientemente Le acaba de entregar otra demanda A Lorenzo Porque supuestamente Lorenzo no cumple Con los pagos de manutención Mis queridos amigos Esto pica y se extiende Yo lo único que puedo decir Si tú tienes un conflicto con Lorenzo Por lo de tu hija Y tienes que arreglar la manutención Ahí no hay nada que decir Ahí no hay nada que hacer Porque cada padre tiene que cumplir Con sus responsabilidades de sus hijos Pero lo que yo no estoy de acuerdo Es que te metas con Chiquis Que te cuelgas de la fama de Chiquis Y que ofendas a Chiquis Y que sigas ofendiendo a Chiquis Así que Claudia Arregla tus problemas con Lorenzo Arreglalos bien Pero dedícate a hacer tus negocios Tus cositas Que tú sabes hacer muy bien Claudia Galván Te invitamos aquí en el Precio de la Fama A que hagas tus cositas Y si tienes algo que decirnos A nosotros aquí en el Precio de la Fama También te invitamos A que des tu versión De todo lo que estamos hablando Llámame Claudia Galván Tú tienes mi teléfono Tú tienes mi teléfono Si a ti te gustaría Aclarar algo De toda esta controversia De lo que está pasando Con esta nueva demanda Que le interpusiste A Lorenzo Méndez Bueno mis queridos amigos Yo soy el cirujano de las estrellas Me despido Los invito a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Que le de un clip en la campanita Para que YouTube te avise Siempre que subamos un video Recuerda que tenemos una meta De llegar a los 100 mil suscriptores Y cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores Tendremos una gran fiesta Con muchas celebridades Con muchos artistas Con muchos amigos Que han pasado a sentarse En la silla de la fama Así que los quiero Recuerda de suscribirte Coméntanos aquí Qué piensas de esta nueva controversia Déjanos tu like Déjanos tu chisme Déjanos tu bomba Comparte Comenta Corre la voz Que el cirujano de las estrellas Está con los mejores chismes Del espectáculo Con las mejores bombas Del entretenimiento Gracias Los quiero Y no dejen de sonreír Y recuerda Que hay que vivir Para construir No para destruir Y no dejen de sonrewir Gracias por ver el video.